Perdón, las dos chicas, ¿estuvieron en la coreografía ustedes, no? Sí, sí, perfecto. Ah, ¿hicieron eso ustedes? Perfecto. Les pegábamos. Muy bien. Perfecto. Qué lindas chicas, además. ¡Hermosas! ¿Cá las conoces? La barbuda. No, no, yo no las conozco a ninguna. Al contrario, divinas las chicas. Me encanta. La barbuda. Perdón, no, no. Las dos son barbudas, pero están buenas. Ah, sí. Son las dos, pero son barbudas, pero están buenas. ¿Qué tiene que ver que sean barbudas? No, bueno, por eso, pero son barbudas. Lo que menos me fijé, si eran barbudas, están lindos. Lindo el pelo. Nada, me encanta. Perdón, ¿cómo es tu nombre? María José. Ay, qué lindo. Me mirás como todo el tiempo, desde que estoy allá me está a clavar la mirada, María José. Me gusta tu barba. Ah, qué lindo. Le gusta la barba, está bien. Bueno, a mí la tuya. Me pregunto qué tengo que hacer para que me crezca como a vos. ¡Epa! Decile. Y bueno, no sé, tendrías... Nada, después le voy a hablar a mi barbero, ¿eh? ¿Podemos ir un día juntos a la barbería? ¿Cómo se llama tu barbero? ¡Uh, barbero de Sevilla! Fernando. Fernando, me gustaría que me recortes la barba como a Marte. La hermana de San Paol. ¿La otra? Ella es más flaca. Es como que le falta una dieta proteica, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Yamila. ¡La Yavi! Te conozco yo, de acá nunca nos vimos, ¿no? ¿No corrimos por Palermo alguna vez, nunca? No. ¿Algún boliche por ahí? Tequila. Ah, puede ser. Hace algunos años te vi en tequila, pero te creció la barba ahora. Me la estoy dejando. ¿Estás en pareja vos y a mí o no? ¿O estás soltera? Soltera. Ay, qué lindo. Bueno. ¿Tenés algún amigo? ¿Salen juntas siempre ustedes dos? Sí, sí. Somos muy amigas de hace mucho tiempo. Ay, qué lindo. Bueno, perfecto. ¿Se tal un amigo? ¿Perdón? ¿Te tocaron? No, no, no. ¿No? ¿Cómo que me tocó la cola? Bueno. Bueno, señores. Bueno, vamos a ver la votación. Qué lindo que está. Muy bien, están muy lindos. Bueno, señores. Pero...